estamos en la fiesta pero no encuentran el palo para quebrar la piñata guau junto muchos tenía un globo y se me fue se me escapó ay miren las estrellas que bonito chicas voy terminando de lavar los trastes de la mañana que utilice ahorita en el lonche y pues que tenía de anoche también voy terminando de el live y miren ya el zinc está limpo está limpio por aquí para las que se preguntan miren un pajarito ya qué es lo que hago después de la que no me duermo bueno pues ahorita les voy a enseñar la parte que menos limpio de mi casa la parte que menos le doy limpieza un poquito de vergüenza pero el día de hoy se le llegó se le llegó la limpieza porque así como también me gusta tener limpio todo también no sé si les pasa pero tengo una área a la que dejo muy descuidada y no sé si ustedes también les pase que dejen una área de su casa que dejan muy descuidada por varias semanas y si no seré la única pero bueno ahorita les muestro y justo esta área es la de aquí de abajo justo esta área chicas quiero que vean el desastre que tengo aquí y no crean que lo hago el propósito es que estoy muy ocupada limpiando otras áreas de la casa que se ven que son visibles y que limpio más a menudo y esta es una área que son cosas para la limpieza de la casa que no le doy limpieza pero es necesario y hoy hoy se llegó el día siempre que voy al mandado estas bolsas chicas yo las reciclo para los botes del baño y siempre las doblo pero hay semanas que nada más no las doblo así que hoy voy a doblar todas voy a organizar aquí y le vamos a dar una limpieza ya porque si se ocupa ya necesario ah 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 y listo chicas ya limpie así que si quieren ver cómo quedó nos vamos a saltar ese proceso y sigan viendo para que vean cómo arreglo todo ese desastre ahí obviamente voy a tirar las cosas que no son necesarias que no sé ni por qué están en ese lugar pero sigan viendo para que vean cómo quedó están listas para ver algo extremadamente satisfactorio para nosotros las que vivimos en la casa y que nos gusta a la organización listas vamos una dos tres ay no yo no sé ustedes chicas pero yo estoy emocionadísima que esto quedó tan hermosamente organizado como tengo bastantes floreros por acá utilice uno para las bolsas para que estén como más apretaditas más organizaditas porque siento que si las ponían por acá otra vez después de unos días semanas iba a estar el montón de bolsas aquí como un una montaña de bolsas ahí esta canastita chicas no me acordaba que la tenían por allí por acá la tenía y este dije no esta yo me acordaba que había dicho que iba a ser para aquí para la organización y esas cajitas ya también ya las tenía esta fue la que me compré aquí le puse las bolsas y está para la estufa y este es como como un pino algo así lo dejó mi cuñada era de su de su cómo se llama de la esa y aspiradora eso por acá estos trapitos que son nuevos saber para qué los uso bueno cuando se hacen viejos los otros pues para eso lo uso pero no me van a decir que no está súper bonito organizado yo para mí esto para mí esto es paz es paz es paz chicas me encantó me encantó como quedó allá están algunos floreros que tengo que bueno y ni uso nomás ocupó uno que ya lo tengo acá en la mesa por aquí puse las esponjas y todas esas esponjas nuevas y acá las que ya están usadas que utilizo productos y así y se me gusta esta canastita porque saben se ocupó no sé llevar algunos productos para el baño que pues no creo que suceda verdad pero siento que con estas canastitas este se están más organizadas porque no no vas a llegar y vas a poner nada más hay así y así se va a quedar y ahora sí ya cuando están aquí nada más lo pones y queda allí bien bonito siempre va a durar días así organizado hay chicas discúlpenme pero yo estoy feliz feliz de esta organización vine a tirar la basura chicas y veían cuántas hojas estamos llenas de hojas de otoño veían todas esas hojas está el patio lleno de hojas no sé si alcanzan ver cuántas hojas está bonito pero que rápido se pasa el año acompáñenos a la target qué bonito ando sufriendo porque dice fuerzas que hizo este carrito que es para dos niños y hay que ir amarrada y está larguísimo ando sufriendo me di estos zapatos y a mi esposo no le gustó me gustan estas pero ya tiene las café las que le compraron apenas estaría bonita si otro color verdad qué piensan de estos se me hacen bonitos pero no sé están muy azules como cosas café si este es amarillo no sé si con fin pero es el único color que hay bueno y negro y gris no más para allá cuando donde sí para la mesa que mire y dejé ya combina hasta con este verdad y el guante no no más estos dos mi esposo está obsesionado con ese peluche de porquita vale 20 dólares de ese peluche y está obsesionado dice que se lo va a llevar los vasos mi obsesión oye este está bien bonito ese cuadro el del árbol se te hace bonito no sabes que yo no tengo tu fuerza así también está bonito como potas de ser de ella no también tu fuerza ah es el de las flores cuál es la idea esa es de allí ay mira esta taza yo obsesionada con las tazas ay mira que cool para las tortillas de Yeezy chiquitas y no sueltas ese peluche a ver mírame mírame como para ir a París venimos a comer al restaurante favorito de mi esposo no es cierto es el mío a él no le gusta pero lo traje obligado aquí sí se va a comer unos nuggets ¡eh, Yeezy! vámonos al arroz a ver, enséñame el último logo se me olvida grabar pero ya llevamos todo el carro lleno no es cierto pero algo sí, ¿verdad? era mi esposo siempre que veníamos a una tienda lo bueno que lo agarré lo bueno que te agarré siempre que veníamos a las tiendas de ropa nomás unos dos minutos dura y ya empieza a bostezar ya nos vamos bueno, me voy a medir estos vestidos y ahorita les muestro a ver si me gusta ya empezamos mal porque este no me gusta este sí me encantó bueno, este seguro sí me lo voy a llevar pero este también seguro no me lo voy a llevar y este estoy entre sí o no cuéntenme en los comentarios si creen que sí me lo llevé o que no o si creen que sí se me ve bonito es que siento que me veo gorda y no quiero ver gorda pero vámonos ya ahora vamos a este lugar a comernos un heladito siempre vemos que hay harta gente y hoy por fin ¿te gustó? está fría se ve rica esa de pistacho, ¿verdad? pues sí, si no me dices tú se ve bien oscuro ya nos vemos me alegro así quizá te gustó te gustó se ve te gustó te gustó muchísimo